Mientras se confirma la presencia de Karol G, junto a Sakira para esta gran presentación en los VMIES, vamos viendo un poco del detrás de cámaras de todo lo que está siendo esta presentación. Desde la reunión de Sakira con su equipo para decidir qué canciones presentar, por supuesto un dolor de cabeza evidente para la cantante, debido al gran acervo musical de su carrera, y reducirlo a una presentación pequeña dentro de esta ceremonia. También vemos a sus bailarines viajando rumbo a la ciudad de Nueva York emocionados ante esta presentación, mientras que la página de MTV ha posteado este clip de Viexchen, Tango, presentación realizada en el año 2002, apoyando este acontecimiento que veremos ya a escasos cuatro días, llenos de emoción y de expectativa, ante lo que será este evento que todos esperamos. Por supuesto la fecha del 12 ya está apartada para todos los fans de Sakira. Pero al ver los datos cubiertos o reservados para la fecha del 14, en esta pizarra que nos compartía la cantante colombiana, a hoy también parte de nuestras expectativas se trasladan a esta fecha, pensando qué sucederá, qué nos traerá la cantante, o qué sorpresa nos viene para esa fecha muy cercana a esta presentación. Por supuesto que todo está listo, y Karol G nos comparte esta publicación que hace en Telegram, al respecto de sus rodillas. Indicando mis rodillas hoy, después de ensayar 8 horas para los Video Music Awards. Por supuesto compartiendo de alguna forma está cansada, específicamente de sus rodillas, después de los ensayos que prometen una presentación sublime en estos premios interpretando TQG, de estas dos colombianas, lo que nos hace tener muchas expectativas ante todo esto que se viene, mientras que sus fans, muy jocosamente expresan ante esto, se viene performance de TQG con la coreo, siento que me voy a desplomar, y es que imaginarlas a las dos haciendo esta coreografía unidas, vaya que será un momento muy especial para la música latina, y este modo, que es sexy relacionado al ritmo y la coreografía, pero vaya que nos preguntamos, que no es sexy relacionado a Sakira, así que el performance TQG está confirmado, mientras que en las redes de Sakira hay un silencio hermético. Por supuesto entendemos que los ensayos y detalles están al full, y todo este previo es estresante, es de total concentración, mientras que si o si, se espera suerte en inglés, whenever wherever, su primer mega hit global, y con el cual empezó a cambiar la visión de la música latinoamericana y los latinos ante el mundo. Tenemos mucho y poco, tenemos esta emoción al full, pero este hermetismo, tenemos esta certeza, pero muy poca información que nos exprese la cantante, por supuesto que la entendemos, pero quisiéramos estar por esas tierras americanas reportando todo lo que se vive. Imaginad el ensayo previo general, ver el vestuario, detalles, cotilleos, en fin, que por supuesto que estamos con una lupa viendo todo lo que se nos revela al momento, pero también sabemos que esto convierte en algo mágico esta espera, y es una espera muy emocionante, bonita, y de orgullo por la cantante. Y por lo que el mundo no de habla hispana, confirmará lo que es esta cultura tan rica, y por qué se disfrutan tanto estos ritmos, ese sabor, ese sexapil latino, y lo que es la música latina también a hoy, con esta presentación con Karol G, y ojalá, cruzamos nuestros dedos, para que exista algún espacio para la sesión 53 con esos arreglos, y por qué no, que veamos también a Bizarrap en el escenario. No te pierdas de nuestro próximo contenido, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado. Gracias por ver el video.